Yo me iba a llamar, yo no me iba a llamar Arturo Veranino dijiste No, tampoco Mi mamá siempre quiso el nombre de Omar Alejandro Ese suena bonito Bueno, mi jefe fue al registro Y todo ese rollo, se lo olvidó Y bueno, se me puso Arturo Pero que bueno que no me puso otro nombre Digo, Omar Alejandro Hubiera estado bien, pero Me ha pasado Y este, sabes que No sé, que la chica está escribiendo Y que hubiera dicho Puta madre, puta madre, Palacios Imagínate Señores, bienvenidos, ¿cómo están? Este par de veces con mi compadre Moroco Palacios Arturo, Moroco Palacios Mi querido Sergio, mejorado Qué bonita camisa compadre, Rock and Gold Rock and Gold, ¿es un grupo? Sí, es una banda de aquí, de Monterrey Felicidades, saludos para ellos ¿De dónde son estos muchachos? Pues de donde los dejen Por el rumbo de Guadalupe Por allá Oye, quiero decirte, compadrito Que saludos a la banda De Panda Creo que son estos chavos Resulta que Hemos salido varios famosos De la colonia Villamitras Ok Villamitras Para la gente que no conoce Gente de Monterrey Villamitras está en una zona Que está Rangel Frías Es una de las calles principales Que es Encierra esta colonia O pasa por ahí Y la otra es Cerro Potosí Lincoln por un lado Y Noralección por otro lado O sea, es una Pues una colonia No hay table por ahí Para mejor ubicación Para mejor ubicación Ahí te va Hay dos cosas Está el Women's Que está sobre Lincoln Ah, ya Pero ese está enfrente De la colonia San Francisco Sí Atrás de San Francisco Está Villamitras Ok, ok Y la mejor La mejor ubicación Es el Hotel ATM Que tiene ya Bastantes años En el mercado Sí, señor Un hotel barato Un hotel que Saca el apuro Ándale Casi, casi Pago por eventos Prácticamente Exactamente Y órale, vámonos Te costaba en aquel tiempo Me dijeron unos amigos Doscientos cincuenta pesos Seis horas Sí, creo que hay otro También para rumbo De Apodáfrica Para rumbo La termoeléctrica Fíjate que no tengo El gusto Creo que sí Porque también de acá De muy concurrido Fue por gente De las maquiladoras Y fábricas De por ese lado Acá la onda Es que como estaba barato Es que yo me acuerdo Que hace Creo que el ATM De tener veinte años Mínimo Porque antes O más O más Sí, sí, sí Yo creo que veinticinco Treinta mínimo Sí Porque antes Los hoteles de paso Estaban a las afueras De Monterrey Y era Pues de repente Si se ofrecía Una cuestión Pues tendrías que venir Desde la carretera Sí O desde acá Desde Este La carretera a Colombia Que estaban Unos hoteles El Fresno Y el Ah, no me acuerdo El otro ¿Cómo se llamaba? El Frontera No me acuerdo Eran hoteles Pero bueno Este quedó muy céntrico El hotel ATM Un terreno muy grande Y bueno Ahí está ubicada La colonia Villamitras Ya De ahí de Villamitras Pero bueno Voy a hablar Voy a quitarme yo Como conocidillo Nada más ¿Verdad? Que la gente me ubica Pero así Famosos, famosos Salió ahí Brenda Besares ¿De la motel ATM? No, 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 no Ah, no, no Dije a la madre Espérate, chico No De la colonia De la colonia Villamitras Bueno O sea Brenda no alcanzó La ATM Porque ella ya Estaba en upcias Con Mario Besares Cuando el hotel Se construyó Ok, ok, ok Aparte ella salió Muy joven de ahí De Villamitras Yo creo que tendría 19, 20 años Y como reina de belleza Como reina de belleza Y luego se hace novia Y luego esposa de Mario Tengo entendido Pues que ellos ya tienen De perdido Que unos 30 años De casados Por ahí Échale Bueno ¿Hace cuánto fue Lo de Paco Stanley? 24, ¿no? Y ya tenía Ya tenían A Alan Chavito Y al otro niño ¿Cómo se llama? No me acuerdo Marcelo Bueno Saludos para Alejandro Se me fueron los nombres Bueno Alan es el hijo menor El Ahora sí La manzana La discordia Supuestamente la fiscalía Este Pero bueno Dice Brenda Besares Ponle que tenga Si Brenda Debe tener Arriba de 50 Este Que se casó muy joven ¿Verdad? Sí Entonces el ATM No existía Por eso no se lo digo Ok Con razón Otra Con razón Otra muy famosa Reina de belleza También Pero ella fue Reina de belleza Nacional En el 97 Cati Fuentes Cati Fuentes Cati Fuentes Para la gente Que no lo vi Que ella Fue primero Miss Nuevo León Y luego fue Miss México Ella aparte Compañera De la facultad de ontología Ella me parece Que iban dos o tres años Después que yo Este De la colonia Y creo que Panda El grupo Panda También son de ahí De Villa Mitras Ok Fíjate que de acá De la estancia Colombia Ya este Ha sido puro criminal Ha caído al bote Que son famosos Sí Un vato este Que cristal Cristal Abacarros Ahí En Villa Mitras También Hay este Hay dos Dos compañeros Ahí Que fíjate Se llaman Sergios También No voy a decir El apellido Porque no me acuerdo Cómo se llaman Pero también Estuvieron Están cumpliendo Ahí condena En el En el reclusorio Yo creo que Los menos empinados Ahí fue Jacobo El que es Utilero a Tigres Saludos a mi compadre Jacobo Jacobo Gómez O sea los que se lograron Fuiste tú Y yo porque me juntaba En otra colonia O sea Así de rebotito Como dice Sí Sí Como cachis Como no querían No pero tú tienes cara De que siempre fuiste Buena persona Sí Nada más en la secundaria Me empecé a descomponer No no Mal Delincuente Traviecillo Nada más Desmadrosón Y aventar dos tres bancos Desde el tercer piso La secuna Nada más Eso no No es así como Si no le diste a nadie No Entonces es nomás Como un poco de vandalismo Sí Delincuencia juvenil Exactamente Porque eras rebelde Porque en tu casa Tus papás te exigían cosas Sí Y hasta chanclazos había Si no Y si es escaso O eras así como Sí No Yo la verdad Muy pocas veces Di problemas Saludos para Tus papás Así es don Arturo Palacios Don Arturo Palacios Que pues todavía Los conservo Hermelinda Hermelinda Saludos para Hermelinda Galindo Que dice mi jefal ¿Por qué dejó Que mi tía me pusiera el nombre? Porque ya es que te agarran Del santoral Y es una tía jola Que le puso el nombre Oye Ahí te va otra historia Resulta que Igual tengo una tía Este Que ella se llama Romualda Y fue como No sé cómo estuvo el rollo Que Se hicieron compadres El papá de ella Obviamente Tío No sé qué Entonces el papá También le puso un nombre Bien culero Al sobrino En venganza En venganza En venganza Se llama Romualda Es que fíjate Antes El santoral Lo llegamos a platicar Hace poquito Los nombres del santoral Los nombres del santoral Yo hubiera sido Bernardino Que soy del 20 de mayo Y era el principal Que aparecía ahí Bernardino Yo me acuerdo mucho Porque Tuve una maestra En la primaria Que era del 20 de mayo Este Nació el 20 de mayo Y se llamaba Se llama Que todavía vive Este Le mando un saludo Bernardina Ok Para la profesora Nina Para entonces A Nina Este ¿Y usted es un hombre feo Bernardino? No Pero si va a ser complicado ¿No? Pues tú Te miras El Berna Sí el Berna Pero pues este Igual no lo van a poder decir De los morrillos ¿No? De los morrillos Iban a batallar contigo Por eso no sé Si Nino O Berna O Berga ¿Cómo te llamas? El Berga Berga Palacio Sí Sí Ahorita me acordé De un trabajo Donde estaba Una maquiladora La Axe Yasaki Había una chica Que le decían Chelli Y bueno Yo pensaba Que se llamaba Graciela Guaraceli Y en aquel tiempo Era el Llevaban el sobre Con la raya Con el sueldo Al supervisor Y pues Este Él lo repartía ¿No? Empezaba a hablar Oye Arturo Oye este Pedro Y va el otro Y luego Chelli Nada No contestaba Chelli Nada Espiridiona No mames Y nada más Ay Javier Pues no contestas Espiridiona Nada más Imagínate Alguien que no pudiera Decir el nombre ¿Cómo está Espirinola? Espirinola 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 Espiridiona Pero nada más Tenía ese nombre Pobrecita Que se te queden Los nombres Como tipo apodo Si Si Un caso Por ejemplo Teníamos un cuate Le mando saludos Se llama Luis Nava O sea Un hombre Común No tan corriente Luis Nava Y de repente Un cabrón Le empezó a decir El mollete Y el mollete Por alguna razón El mollete Y ya lo cortó A Moy Y el Moy Y se le quedó El Moy De tal suerte Que de repente Llegaban a la casa De Moisés Y aquí están buscando A Moisés No era Moisés Era Luis Nava Pero si Del mollete Se fue a Moy Y se le quedó El Moy Oye el Moy Pues ahí anda Por ejemplo En el caso Cuesta Mogollón Mogollón Porque en España Es como que El desmadre ¿No? Algo así Pero este pobre niño Batman Super 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 Rey follador Esa está chingona ¿Cómo te llamas Rey follador? Había un vato Como te pidas Palos También se llama Había un vato Que conocí Desde que iba al bar Tiene un nombre Bueno los apellidos Perdón Los apellidos La combinación Estaba muy cabrona A ver Porque era Mata Sabroso Nada Nada mami Neta ¿Sí? Sí, sí, sí No te creo Ahorita me acordé Y este Yo tenía Fíjate Este dato Y que la gente Que conoció A esta Era la secretaria De dirección Cuando yo estaba En la facultad Y según esto Ella Soy lita Y soy lita Y soy lita Y aparentemente Espero que sea madreada Ella soy la vaca Del corral No mami Te lo juro Aparentemente Así se apellidaba A lo mejor es mamá De todo De la facultad Pero era Zoila Y tenía otro Cuate Que era Gallo Becerra Su apellido Fíjate Mi papá Se apellida Palacios Castillo Ajá Ok Y mi mamá Este Se apellida Galindo Torres Pues si se apellido Al Reyes Torres Taliendo Yo hubiera sido Arturo Palacios Torres Si Todo si O sea Está muy cabrón Pero si se me hace Muy chida la combinación También de De mi jefe Palacios Castillo O que te apellidara Te llamaras Arturo Reyes Arturo Palacios Castillo Torres Mejor ponte ajedrez Si ya Ajedrez Y ahí se queda Shakespeare Mozart Armstrong A la madre Se me amaron con él Shakespeare Mozart Armstrong Tengo un amigo Que le decimos La tostada Porque tienen En su familia Es un negocio De tostadas Muy muy ricas Por cierto Que le decíamos El etc O la tostada Porque se llama Jorge Luis Jaime de Jesús El nombre de su papá Y sus tres hermanos El nombre de su papá Y sus tíos Le pusieron el etc Oye Estaba viendo un caso No sé que tan cierto sea Que un güey era Me parece que era brasileño Y Resulta Que el güey Hizo una manda Que el primer hijo Que tuviera Le iba a poner el nombre De la selección De Brasil Si ganaba Brasil En el 70 Y aparentemente Hay un chavo Que tiene todos los nombres De la selección De Brasil O sea Rivelino Tostado Pelé Carlos Alberto No sé qué madres Güey Pues hay un cabrón No sé que sea Si es famoso O algo Pero tiene Su nombre Son las El hubiera Su nombre Son las Las primeras letras De los meses Del año Si mal no estoy No mames O sea se llama Enfema Brumana De la chingada Cabrón ¿Por qué se la complican Tanto a veces Los jefes Porque es como un castigo Yo me iba a llamar Yo no me iba a llamar Arturo Veranino dijiste No tampoco Mi mamá siempre Quiso el nombre De Omar Alejandro Ese suena bonito Bueno Mi jefe fue Al registro Y todo el rollo Se lo olvidó Y bueno Tengo que usar Arturo Pues qué bueno Que no me puso Otro nombre Digo Omar Alejandro Hubiera estado bien Pero Claro Ha pasado Y este Sabes que No sé Que la chica Está escribiendo Y hubiera dicho Puta madre Puta madre Palacios Imagínate Imagínate no Güey Porque ha pasado Hashtag follow Se mamó Se amaron No Esos ya son mamados Porque había Pasó con este Un exjugador del Atlas Esteve Padilla Porque así se llama E con el principio Esteve Yo creo que Le quisieron poner Steve Pero El señor le dijo Esteve Y puso Esteve Te voy a practicar una Antes de Te voy a practicar una Que sí Pero ese fue error De la secretaria Que registró un camarada Te acuerdas Eder Hernández El portero de Tigres Edgar sí Saludos porque Tuvimos ahí una Bonita amistad Él y su esposa Creo que se llama Tziane O algo así También Tziane Ok Él le puso A su niña Hoy me parece Que la niña Va a tener A lo mejor Diez oce años La niña de ellos Su primogénita Se llama Etzi Ed O sea Ede De Edgar Sí Suena bonito Etzi Hernández Este Y me acuerdo También Ah Te acuerdas Estrella Veloz Estrella La cantante Ella se llama Estrella Benigbe Porque Su papá Ciclón Veloz Era Humberto Pero le decían Beto Beto Veloz Papá Beto Veloz Hijo Es cantante Gran cantante Sí Lo llevo a conocer Y la señora Se llamaba En paz Escanse Benigna Ok Entonces Combinaron el nombre De Benig B O sea Benigna Y Beto Estrella Benigbe Veloz No me acuerdo Fíjate que Ahorita Se me peló Lo que iba a comentar Tengo un camarada Sí Que se equivocaron Se equivocaron El güey Toda su familia Zapida Solís Güey Y él Se apellida Colís O sea Cuando fuera a registrarlo El error de autografía De la secretaria Se llama Alejandro Colís En vez Solís Güey No mames Sí güey Toda el telapazo Que lo hubiera puesto Con Z Sí no Pero con C Lo puso Colís Con C Y nunca le movieron Al apellido Y se quedó Colís 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 Yo pensé Cuando lo conocí Que era Collins Pero no Como dicen No güey Es Colís De Solís Y ya cabrón Fue un error Y se le quedó Y ya no Es que el pedo En aquel tiempo Cometían el error Y ya valía que eso Ya valía calavera Pues es como El Cindy Valderas Imagino que le iban a poner Sidney ¿Y cómo le pusieron Cindy Ah ok Hasta ahorita Cindy Parece que sí Que no suena mal No 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 suena mal Pero Cindy era por Ciudad de Australia Sí Esos Este Cosas de los De los nombres Ya se equivocaban Y valía madre Ahora A mí me llama la atención Tus compañeros Que ahora Se saben todo el nombre Baja la tupeda Por ejemplo Este Hay un No sé quién Pero Siempre Dorla Mauricio Pavón No sé qué pedo Y Está bien Pero Son las mamador Nahuel No sé qué madres Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque Yo me acuerdo Del nombre de Nahuel Porque Una vez Leí Completo Y dije Vamos a En la narración Yo le decía El portero de tigres Nacho Palomeque Ok Nacho Palomeque Y Nacho Palomeque Y la raza ¿Quién es güey? No pues es Nahuel Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque Nacho Palomeque En la portería Ahora ¿Cómo se dice Porque he escuchado A una bola de güeyes Que Yo el que más confío Es en Martinoli Porque Martinoli Tiene una esposa Que es francesa Entonces Le dice Gignac Creo que así sea Creo que sí es Gignac Como Y Como la correcta ¿No? Aquí le he dicho Gignac El que así más la caga Es Gignac ¿Cómo le dicen? Gignac Gignac Es que saben En muchas partes Este Se Latinizaban o algo Me acuerdo mucho Por los comerciales En Argentina Por ejemplo ¿No? Las Las baterías Energizer Y ellos decían Energizer Había comerciales Como lo se leía Para castellanizar Castellanizar Ándale Sí Como Velasco Rol Velasco Dice Miami Ándale ¿Cierto? Sí La ciudad de Miami Dilo como se pronuncia Y yo Me enojaba Porque decía América Latina ¿Y por qué no manda Saludos a América La Regadera O América No sé ¿Cierto? A huevo Pero si cosas con los nombres Y la pronunciación A veces era complicada Sí Yo entiendo Fíjate Un día Vi una entrevista De Tania Fernández En Paz Escanse La dama De Buen Decir Y ella tenía un jefe Que decía Tenemos que respetar Al español Y todo lo que venga De Estados Unidos Lo tenemos que Traducir O hacer una similitud Por eso Hoy se le llama Mariscal de Campo O se le decía En Corea Digo ahorita Ya está más libre Pero en aquellos tiempos Donde el Monopoly Era Televisa Todo era En castellano O sea El receptor El lanzador El jardinero El hit Era imparable Este Incluso los mismos Discos Que venían Del extranjero En inglés Venía la traducción Los hacían Los tenían que hacer En México Ajá Y venía la traducción Pero había un error Muy muy cabrón Que pues Yo porque soy fan De Easy Dizzy El disco Back in Black Aquí lo trabajaron El negro en la espalda No Es regreso en negro La traducción literal El negro en tu espalda Está bonito Pero A un puñetas Porque ya es un puñetas Negro es negro Ah como Black in Black Black is black Realmente No lo hiciste No Es back in black Ajá Y este El regreso Regresar en negro O algo así Ya la traducción No es así literal Pero le puso Negro es negro La madre Yo los que se maman Son los que vienen En inglés algo Las películas sobre todo Y la traducción Es otra mamada Bien diferente Pasa a veces Que pones Incluso en las mismas Plataformas de streaming Que ves películas O series Le pones el audio En español Y le pones el subtítulo Ajá Y dicen cosas diferentes Tienes razón Fíjate Por ejemplo Estaba viendo Ayer O entiendo Estaba viendo Que se llama Indespeakable Creo que se llama O Undespeakable Que es como No despreciable Y le pusieron Mi viano favorito Hay una que me da Un chingo de risa Que es en la de Cars En la primera Donde Gana la carrera Al principio Y que va A la carpa Del patrocinador Del rostiz Y pues Se quería sordear Porque pues Él ya estaba Rayo McQueen Ya estaba Por otras cosas Oye que Aquí está Rayo McQueen Y se agarra en el micrófono Y se escucha En la película Que es doblada El español Se escucha Al fondo Que él grita Caconte Y dije A huevo Grita un freebeard Y ya le pones En inglés Freebeard Estaba con Madre Ok ok Cada vez ya Este Cuando conoces Algunas cosas Que son de De cajón Pero como quiera Me da risa El caconte Escuchaba bien Rebano Hay una película Por ejemplo De Jack Nicholson Y Tom Cruise Que se llama Cuestión de honor Es una película Ah si Como no Sale Cuba Good Injury ¿No? Sale pero Bueno ese nombre es de honor Ah es cierto Es otra Perdón Pero digo Si sale Cuba Good Injury Pero sale como Extra Sale como Ahí de Si sale Pero no Sale dos minutos En la película Esta que te digo Y en inglés Se llama A few good men O sea Pocos hombres buenos Ok si Bueno te acuerdas Te acuerdas Este Es que Era un pedo Con las traducciones Que mucha gente Se empezó a quejar Y digo No mames Es como Como los memes Que ponen Home Alone Home Mi pobre Alone Angelito Si wey Si es cierto Porque solo en casa Mi pobre angelito Había una película Que dice Ahí si se había Armamado Porque se iba a llamar En español Como que La fuerza del amor O algo así Y en inglés Realmente se llamaba Como que Tomates verdes fritos Si si No tenía Nada Nada que ver Y a veces También mucha gente Anda batallando Porque es que La película Se llama así Exacto Hoy sobre todo Los extremos Como se llama la película Tienes que verla en inglés Para ponerla en español Si O al revés Si O está complicado Beatle Beatle No mames Ah se me amaron El bromas El bromas Yo pensé que era Yo neta pensé que era Broma wey este pedo Pero no Si es cierto que Opusieron el bromas en España Porque Joker Que es este Como bromista Si bromista Si pero el bromas Joke Joke es una broma Pero porque quieres todo Castellarizarlo Mejor déjalo como está Porque ya llegó Pero fíjate Es que también de antes Venía así Es como Goofy Y nosotros siempre Lo conocimos como Tribilín Como Tribilín Es cierto Tribilín si La salchicha peleona Esa no me amas La chepelona Y dice Un canguro super duro Es que está en español Está en castellano Máximo riesgo Digamos que esta Es la más este Pero en inglés ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿No era la de cobra wey? No 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 Lo de cobra era Con sus lentes Acá de gotito El rollo ¿Cómo se llama? Algo así No Risk No sé qué pedo El riscote La noche de las narices frías Que pues era Siento un dal matando Algo así Y aquí en México Fue la noche de las narices frías Si quiero entender Alguien explicó Que era como una razón comercial O sea Vende más Este tipo de cosas O sea El título vende más En español Así como lo están poniendo Que en inglés Es que a veces Es que a veces también Era este Jugar con un poquito De la trama Si Y hacerlo entre comillas Un poquito poético también Tiene razón Yo estaba viendo ayer Se llama Equalizer Esa se llama la película En inglés Y en español Porque si habla Es de este Denzel Washington Que es un güey Que está entrenado Así como un arma mortal Pero el vato Trabaja en un home depot O sea Es muy sordeado Entonces Fíjate Si Y es que hay unas Que como la de Rambo Se llama First Blood Pero tú le pones Ah la primera sangre Y ya pues Habla de menstruación O algo De la niña Adolescente La quinceañera Peleadora Ah bueno Rambo Y comercialmente Está muy cabrón Sí Rambo Y todas se llamaban Rambo Ya después Todas se llamaban Rambo ¿Cuál fue el Si viste las películas De Rambo? Sí No me acuerdo bien Cuál es cuál Pero sí Obviamente la primera Que se va A la Huasteca Huasteca Potosina El Cerro de la Silla Ahí se empina A todos los policías Sí Desde allá ¿Cómo son? Fíjate Las cosas de los Oye Tenemos 25 Cinco minutos Ah mira Aquí está otra Cuatro mujeres Y un destino Y es Es como Telma y Luis Sí Un final inesperado Sí Y pues Ahí está todo Puñatas esperando El final Y nos va Y pues bueno Ah sí Sí esperaba Pues este ¿Cuál fue la otra? Que era un equipo Muy especial Pero en inglés Se me va también A League of A un algo así Sí verdad Sí de Madonna La Liga a nosotros Sí Nuestra propia liga Algo así Bueno pues Nuestra pandilla Que se llamaba como El Solar O algo así ¿No? La De los chavitos que jugaban Béisbol Que los perseguía Un perro Que se volaba la pelota Se les voló la pelota Ahí a un Este Un deshuesadero No me acuerdo Y un perro chingo Y este Que le puso nuestra pandilla Y tenía otro En España se llamaba El Solar O algo así Y en otro lado Se llamaba Ultraman Y en otro superastro Y era de lucha libre A la verga Una chingada Cuatro mujeres Y un destino Cuatro mujeres Y un destino Dos mujeres Y un camino Es que ponte a pensar Como en inglés Bad girls The next Monday Cuatro mujeres Un destino Con Steve McQueen Bad girls Bad Donald Barry Moore No te la pierdas La de Full Monty ¿Cómo se llamaba en español? Tenía un subtítulo Creo No me acuerdo Pero poner así como Strippers a los 50 Es una pendejada Así ¿No? Son capaces Sí ¿No? Y los señores Que se desnudaban Por dinero En España Cuatro chavales Así Cuatro tíos En el millón Desnudándose Por pecetas Walt Disney No Pero ese En Europa Walt Disney Porque es W W W Le llaman Walt Disney Presenta Y patrocinando El Pato Pascual El Pato Pascual Pato Pascual Y Paella Paella Martino Presentan su obra De teatro Mininos Y ahora de Cats Saludos El cucarachón 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 ¿Cómo estás? Saludando ahí a la banda Oye comparito Por cierto El blatido ¿El qué? El blatido Tenemos 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 un correo Que nos hicieron Por favor La banda De mandar Ya saben Por favor Si gustas decir El correo Coronelito Así es Programapardess Arroba Gmail Punto com Programapardess Arroba Gmail Punto com Ese es el correo Ese es el correo Electrónico Este correo Nos da pie a lo que vamos a practicar Ahorita Me parece algo así como Pues parece que es un correo Chistoso Dice No dijo Que lo pusiéramos anónimo Él se llama Saúl Hernández Dice ¿Qué onda? Mis tíos Moroco y Checo Esta me la contó un compa Espero y puedan leerla Un compa Que vive con su rumi Llevó una gata A la casa Donde viven Una gata de mascota Ok Alguien que le ayuda Sí Le compró Todas sus cositas Para que A la gatita No le faltara nada El tema es que Se veía como se pone Cuando me veo Cuando veo a Moroco Bien gorda Cabrón Y mi compa De ojete Decidió hacer la maldad Resulta que lo que hacía Cuando el otro güey No estaba en la casa Era limpiarle siempre El arenero Y hacer como si La gata no cagaba Ah Qué ojete Fue hasta el quinto día Donde empezó a preocuparse Porque la gata No dejaba sus heces Y fue el broche de oro De la broma Cuando mi compa Decidió dejar Un zurro Un zurro enorme suyo En el arenero La reacción del otro güey Fue de asco Y alivio Al ver tremendo cague Y suponer que la gatita Ya se encontraba bien De su panza Saludos compadres De Saúl Hernández Qué buena anécdota Saúl Qué buena broma Gracias y felicidades Y felicidades a tu compa Que hizo la maldad De limpiarle El arenero A la gatita Qué buena broma Oye pero qué paciencia Es decir Voy a estar 4 o 5 días Aparte está bien gorda Esta gatita Y luego me aventó Un zurro Aquí la pregunta es Si este güey Se zurró en el arenero O zurró antes Y llevó su cajeta Al arenero Que se haya zurrado En la mano Aquí la acomodo Imagínate El bato se rascó Ay muñeco Nota que se machocó Qué mal pedo Chingado Calando una tortilla Se quemó Felicidades Felicidades Oye pobre Pobre Y oye Antes no El otro Le empezó a dar Purgantes a la pobre gata Pobrecita Imagínate Cuando yo era por toda la casa Dejando Todo el zurro Todo el zurro No me quiero imaginar Si le ha pasado eso Pero bueno Comparito Tu primera mascota ¿Qué fue? ¿Y te acuerdas Cómo se llamaba? Fue De esas ratitas Blancas Pero no me acuerdo el nombre Alfonso No 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 Es otro programa Perdón Perdón Se me vea Oye De andar Por ahí Por allá Este No te acuerdas el nombre No me acuerdo el nombre ¿Era rata macho? Si Era un ratoncito macho De los blancos De tipo de laboratorio Y así Este Pero se salió de su jaulita Y se metió entre las cobijas Y murió asfixiado No mames ¿Sabes qué? Yo no sé por qué Traigo un rollo ahí Con los ratones Que sé que son de laboratorio Que sé que es O sea Están hechos Como Para experimento Pero me da mucha Cosa Verlos cuando Alguien que ama A las cobras O a las víboras Perdón Se los Son de comida Ay cabrón Siento bien feo ¿Sabes qué? Es eso Y O los pollitos Sí Bueno no Porque dicen No es que tienen que Mantener su instinto Y todo ese pedo Le chingale Güey Dórala la estendita carne Y se la mueves Y se la van a agarrar Güey A las víboras Sí Sí claro Sí porque dicen Es que ellos detectan El calor Si lo tienes en cautiverio Güey ¿Cuál instinto? Es que te va a morder a ti Puñete Pues sí Sí como esto Dale una salchicha Dale a lo mejor Alimento O que si hay que le des lana Y que se vaya a comprar Lo que quiera Al cabo es llibora Sí Al final de cuentas Se va con las vecinas A cotorrear Es a huevo Claro Eso fue Pero es que en casa No nos dejaban tener Mascotas A mi papá no le gustaba Ok Por la suciedad Por Porque decían Pues están ustedes muy chavos Y van a El perro va a hacer un desmadre Y no Ustedes no van a limpiar Ya Hasta que ya nos dejó Tener un perro Pero fue porque ya Como que ya no No tuvo opción Porque era un perrito callejero Y entre todos los morrillos De la cuadra Lo adoptamos Lo adoptamos Y la madre Y que vamos a hacer ¿Dónde? Pues en tu casa Porque hay más espacio Y era tu casa Sí Ok Y bueno pues ahí Lo tuvimos Y este Y la primera noche Pues yo ni lloré Porque era un cachorrito Pero de la calle Pues no podía salir Del cuartito que le hicimos Y ya lo metimos ahí Como que con nosotros Y ya para que se tranquilizara Y como que ¿Qué onda con esto? No hombre al rato Se lo van a llevar Cada quien para su casa Puro pedo Ahí se quedó Y fue nuestra primera más cota ¿Y cómo se llamaba? Bel ¿Bel? ¿Sabes por qué? Porque había una caricatura No se parecía a nada Pero había la caricatura De Bel y Sebastián Ok Este Sebastián era un niño Y Bel era un perro Blanco grandote chingón Y traían un perro Llamado Puchi Chiquitillo Ya Pero era Pues Bel El Bel Ok Y se quedó El Bel Yo me acuerdo Hace años también Yo tendría 5 Hace 45 años 46 años Mi abuelo Un poco descanse Mi abuelo paterno Tenía también Quería Y era una perrita Que queríamos mucho Pero era así Como cruza de algo No me acuerdo Le decíamos La güera Y la güera Se le quedó Este Así Le tuvimos a lo mejor Unos 4 o 5 años Tuvo su primera camada Yo me quería quedar Con el machito No me acuerdo Como le puse al macho Nomás que el machito Dijo No nomás la güera Y este Lo regalaron Y a la siguiente camada La güera se nos murió No mancha Si Fíjate que ahorita Recordando Antes del Bel Pues de esas que Traías pollitos psicodélicos De la camioneta Que pasaban Los pollitos de colores Los chiquitillos Y este Hubo un Un pollo Realmente si no era Una mascota Pero ya era Un pollo grande Ese pollo Se salía Y correteaba Perros No tiene nombre Porque Perros Sacatones Oye si Pero bien raro El pinche Eche pollo Corriándole atrás Pero estaba Y así Se puso macizo Que le iban De comer No pues Comprábamos Lo que le llamaban La revoltura En el mercadito Y se puso macizo Y la madre Y estaba bien sabroso En tostada Para descanse Si Vaya No quiero que lo vean Si lo torció Si Y ya nos hizo Unas tostaditas Bien ricas Pero era gallo Al chile No se Es que uno No se si el gallo Se coma o no Pues es pollo Digo Un gallo Gallina Lo que he dicho Está rico Ok Con tostaditas Tipo si Y Ah Una tortuga Que Me la encontré No esa no Este No alcanzamos Ya se desapareció No este Yo Ah me la encontré Y ya la lleve a la casa Ok Y nunca tuvo nombre Nunca tuvo nombre Hasta que Este Ya pues ya se enterraba En invierno Y salía ya Este O sea se invernaba Si wey Se enterraba Y desaparecía Ok Y de repente Una vez mi jefe Estaba así Y quería hacer un pozo Y en el Con el pico Le dio en la En la concha Ajá Le quebró una parte Pero no O sea la tortuga Si hoy Ya se alivianó De todo el pedo Con madre Pero luego una Una sobrina Dijo Ah mira Marianita Y se le quedó Marianita Ok Pero ya Ya como 30 años después Porque las tortugas Viven mucho Si 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 O sea Eran las primeras mascotas Que tuvimos Ahí me daba como cosa Porque mi abuela Tenía también tortuguitas Creo que eran dos tortugas Y este Y me daba Decían Ponte abusado No le haces que salgo Porque te muerde Porque parece ser Que si la mordida De la tortuga Es fuerte No tienen dientes Pero es muy filoso El pico ¿Y qué más te decía De la mordida No te dijo nada más No nada más Porque supuestamente Había una creencia Que decía Si te muerde una tortuga No te va a soltar A menos que escuche Un burro rebuznar Esa no me la sabía Decían gente De rancho Porque es mordida O sea te puede arrancar Un dedo De una chingada tortuga O sea si tienen La mordida Si es fuerte La verdad nunca me mordió Pero fíjate que una vez Llegó una Tuvimos Alguien se encontró La tortuga Ustedes tienen una Y era pinche tortuga Era hecha madre Salíamos al patio Y salía hecha madre Corriendo Y ya venía abriendo La boca como para morder Para poder Si no ya fui La aventé a un monte Era brava Si era brava Ok Dije ya la aventé a un monte Pues ahí tiene hierbas Y ahí puede hacer su desmadre Y aparte puede Acámos fijarse como otra roca Es correcto Bien Si pero Dicen que si es muy fuerte La mordida Y sin dientes Además la lengüilla Ahí la tiene Si Pero son animales Yo a mi me Me gustan Son animales Muy prehistóricos No muy Tu los ves como se mueven Muy lentamente Hasta para botanear Si verdad Si 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 Estaba con madre Estaba con madre la tortuga Y este Pero si no Que animal nunca tendrías Por ejemplo Digo obviamente Una víbora Una víbora Un águila Tampoco Un halcón Una iguana Si tampoco No me gusta Llegamos a tener un pinche Un tejón No se que chingos era Si como que yo Reptil es solamente Y es Es reptil esta madre Si pero Si pero no es Este Así como que Que lo tocas Si es algo baboso O algo así Frío Muy frío Ay wey Sientes raro Si 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 yo también La víbora soy así Como mi respeto Para la víbora Este Iguanas tampoco Creo que ningún ave Más que a lo mejor Los cotorritos Esos que dicen De cotorritos de amor Ah bueno Nada más Hace poco tuvimos Un Un gallo Ah si Es que De En la casa Donde vivo Ojalá Mi casa es casa Es tu casa compadre Claro Este Cuando vayas a visa Para salirnos No Llévate un culo Este Los gatos Ya ves que son De que de repente Llevan un Un tributo No Llevan un pollito Me dice mi esposa Estregan un pollito Un gato Si Y ah Chin Están muertos Oye no Estaba vivo todavía Y lo alivianó Mi esposa Y todo Y lo estuvo cuidando Fue creciendo Y Pero ya Ya estuvo Ya estaba más grande Y lo dejaba salir a veces Este Mi señora Y comía con los perros Comía croquetas Y con ratos Neta we Se hizo decir De la manada Si Si Pero ya A las Cinco de la mañana Cantaba Hijo de su pinche El pinche canto Ay hijo de su pinche madre Yo le decía Polloncina Y así le llamaba Polloncina De hecho Eso no es el tiktok Polloncina Y se me quedaba Viéndole un chepo Pero ya no podíamos Tenerlo en casa Lo fueron a llevar A Bachoco No A llevar A un rancho De A podaca Mágico Un avestruz No mames Sabes que una vez Vi un par de avestruces Iba en el camión Por la avenida Romulo Garza Te voy a ver La ubicación exacta De Romulo Garza De Oriente a Poniente Pasando las Américas Más adelante Están unas capillas De velación Y está Este Hay una barda Larga Blanca Si Bueno Ahí como que adentro Un taller O algo Pero nunca Nunca está abierto El portón Y yo iba en el camión Para ver Pues el camión Se va más alto Y le digo Ah cabrón Se vieron dos avestruces Ahí adentro Y son animales exóticos Son animales exóticos Y prohibidos Que estén en cautiverio En teoría Se supone que sí Y los vi ahí Y dije A la chingada Ya no los volví a ver Pero si No cabrón Me quedé así Y o sea Dije no El camión Se detuvo en esa parte Ahí por una partecita Cuestión de tráfico Sí Y ay güey Estaban las pinches Este Avestruces Ahora Te sabes Que la teoría Obviamente creo que Somos El humano es Muy de perro O muy de gato Creo que es Son los La mayoría De la gente Que tiene mascota Tiene perro Más que gatos Digo Aventurándome En la estadística Pero he visto más Gente con perros Que con gatos Yo creo que Ha sido muy tradicional Del perro Porque también era O sea A cierto punto Hace muchos años Así se decía Para que no vayan a decir Ay chamaroco Si tienes gato Eres joto Sí Sí Como hombre Si tienes gato Eres joto O perrito Así chiquitito Así de bolsillo Sí O que digas Mis niños también Sí Ándale también Y ya te decían Como que francés Ah tú Te la com duble Y todo ese rollo Te la com duble Te la com duble Y era de tenerlo En el patio O en el techo Sí Claro En el techo Pero no Nosotros no éramos así De crueles De tenerlo en el techo Está muy cabrón Ese pedo Si lo teníamos en el patio Y con su sombrita Y todo Y su comidita Sí claro Como debe ser Y a lo mejor Sacarlo una vez al día Que corra Que camine Así es Porque hay ciertos perros Que Fíjate yo me hice muy fan Del encantador de perros Y es donde él Te empieza a decir Que hay ciertos perros Que no puedes tenerlos En un departamento Encerrados Porque se vuelven ansiosos Y se vuelven agresivos Y todo ese pedo Hay una teoría Que platicaba Este Este wey Yo se la Se la vi a este wey No se la vi Ah fuiste al baño con él O que pasa Fui la teoría Ah Neil deGrasse Tyson Creo que se llama Es un astrónomo Muy importante Del mundo Es un No sé qué Ay 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 Sí es un Un afroamericano Que es muy Él hizo Hace muchos años Hizo Carl Sagan Una serie Que se llamaba Cosmos Y una serie Muy Sí Y luego este wey Neil deGrasse Tyson Retomó esa serie Y la Ya estaba en Netflix Ya la Descontinuaron Pero está en Netflix Y él decía La teoría De que los lobos En los tiempos A lo mejor De las Cavernas Un poco más Para acá Obviamente Los lobos Ahí está Carl Sagan Como no Que tiene Finta ahí de cantante Que tipo José Luis Perales Como español Exactamente Sí como español Así como que Ay El cosmos Pero él decía Que los lobos Empezaron a descubrir Que haciéndose Amigo Amigos De los De los hombres Iban a tener Porque ellos Estaban frío Estaban en frío No comían Tenían que ir A cazar Dijo Dijo el lobo Si me hago amigo De este güey Va a haber botana Va a haber botana Va a haber calor Va a haber cariño Entonces es cuando Los lobos Empezaron a domesticar Si se hicieron perros Según la teoría De este güey Sí Este Pues fue como También empezaron A domesticar caballos Y señoras Y así Sobre todo Suegras Bueno eso todavía No se puede No Está muy complicado No pero Suegras Muy buena onda Pero si Este A final de cuentas También el Como dicen Hay perros Que son Este Peligrosos Porque Naturales A final de cuentas Este Pues Cazaban Este Eran depredadores Ahora Se supone Que también No se que tan cierto sea Pero que también El root water Que es de los perros Más fuertes Es una mezcla Que sacaron los alemanes En la segunda guerra mundial Supuestamente De Doberman Con otra cosa Y que es un perro Más poderoso Que el Doberman El rootweiler Para que Para perro de guerra Es especial Porque tiene buen olfato No como el Doberman Que el Doberman De cierta forma A los años Pierde el olfato Es un perro Más Más De más Ahí está Ahí está Enfrenta mucho más cabrón Pero bueno Aquí dice El ancestro Es el lobo Y luego Ya empieza Así como que Dice Los perros De este ¿Cómo se llama? Europeos De europea Por ejemplo Tenemos el coli Que es el que reconozco El sabueso Está también El El golden retriever El labrador El labrador Yo llegué a tener Un labrador Son muy inquietos Inquietísimos De madre Y este Se salía Y andaba Por toda la colonia Pero no No haciendo Desmadre no No agresivo Ok Se llegó a meter a casas Y se acostaba en las camas Hijo de su pichón Si ese Era una perrita El labrador Era la La belinda Le decían Porque tenemos al bel Y a belinda Ok Ahora Según lo que yo sé Es que Hay dos razas Así Importantes O amigables El labrador Y el golden retriever Que son de los más El golden retriever Es un encanto De raza de perro Pero hace cuenta Que aunque tenga 14 años Es un pinche niñote O sea Sí, sí, sí Son grandes Pero Se juegan mucho Y te babean todo Son bien cariñosos Pero Dicen que el labrador No, el labrador Tiene un instinto Medio O sea Más Más feo Que el del golden retriever Ah, sí No, este era Era muy Una niña Una niña Niñote Jugar 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 Pero Mucha energía Sí Y este Sabes que también tenemos Este El tipo Los pastores alemanes Que tienen un detalle En la En la parte de la cadera Ya es que la tenemos Como que para abajo Sí Y Un veterinario me dijo Que Una vez un perro de nosotros De repente no podía Levantar las patas traseras Y luego ya Tiene una radiografía Y todo ese rollo Sabes que estos perros Los pastores alemanes Tienen un problema Que se llama displasia Entonces empieza como que Resquebrajar La cadera Así es Pero ya Ya hay un tratamiento Y que se le va Este Lo va deteniendo Y le va regenerando Un poquito Ayudándole Para que ya tenga Una mejor calidad de vida Pero que Según esto De por vida Tenías que estar Con ese medicamento Que realmente Eran unas pastillas Y pues ya le daba Ahí obviamente En una salchicha Y la madre Claro Y el perro empezó a mejorar Pero sí me habían dicho Que la displasia En los pastores alemanes Que también el pastor Es otro perro También muy fiel Son agresivos Es que también Quiero pensar Que hay ciertos perros Que por instinto Son agresivos Pero más que nada Como que protegen La casa En la que yo vives De la gente Que te da de comer Si tú eres cabrón Con los perros Aunque los tengas En tu casa En algún momento Te va a morder A ti también Y obviamente Usted está viendo Un video Que sí es importante De una persona Que sí está Teniendo maltrato animal Lo estaban grabando Y me pareció Muy bien De los que están grabando Los que estamos a denunciar Porque sí Son como tres o cuatro videos Donde está teniendo Maltrato animal Sobre un perro O perra Este A cintarazos A chanclazos Le está también Este Pateando la cabeza Vaya No de una forma En que lo vaya Lo está agrediendo No No así fuerte Pero sí le está Pateando seguido O sea Así es como Cagapalos Entonces Yo creo Si tienes Si tienes forma Amigo O amiga Si tienes forma De Demandar a alguien O denunciar a alguien Denúncialo Porque es importante Porque creo que ya Incluso hay una pena Por maltrato animal ¿Verdad? Sí Sí Y fíjate Que antes no pasaba Era como que Había raza Que si ya no quiero este perro Llévatelo al monte Y mátalo Sí Fíjate que yo A mí no me gustan los gatos Pero en casa tenemos varios gatos Y me siguen un chingo Aunque no te gusten Aunque no me gusten Obviamente No los daño Yo los acaricio Los tolero Vamos De una forma Este Me gustan más los perros Pero Este Hay gatos que Te da cuenta Que la patuleca Es una gatita Es que nosotros Pues tenemos Perros y gatos rescatados También Ok Y la patuleca La rescatamos Tenían la patita fracturada Entonces le decían Si patuleca Este Pero ella es sorda Ok Es una gatita sorda Y tiene los ojitos Muy bonitos Parece caricatura japonesa Ok Antes ella no se dejaba agarrar O sea Me imagino que A algún cabrón La fracturó Pero ahí estaba En la casa Le dábamos de comer Y todo Ya llegó un momento En que Pues se dejó agarrar Pero la La acaricias Y se pone como Cuando se erizan los gatos Pero es para que Y la acaricia Es como su forma De recibir amor No sabía Ya Pero ya Hasta hace un par de años De repente llegaba Y se paraba Enfrente de mí Y me maullaba Como ella podía Pues no emiten un sonido Así muy bien Y tengo que acariciarla Pero ahí está Como unos 10 15 minutos Y yo estoy ya Con la mano Ya toda llena de pelos blancos Que ya Para tú ya Y ya lo que hago Para que se vaya Es abrazarla No le gusta Ok Y ya se va Ya ya Pero es que De repente Que cabrón O sea Digo Vas entendiendo Como El comportamiento animal De que Ese es un perro Que fue Vaya Con amor Y lo trataste bien Va a ser un perro Que te va A dar amor también Aunque no esté con su dueño Nos pasó también Que una vez llegó Una Una Perrita Boxer Con Un acuerdo Un mecate Rota Porque se escapó Se escapó Y se veía Como que La utilizaban Para cruza Y para vender Las crías Ajá Y pues se quedó Con nosotros Un tiempo Oye Pero muy Amistosa Con los gatos Y con los demás Perros Y la madre Y este La pusimos en adopción Porque nosotros también Vamos La llamamos al veterinario A ver como está La madre Oye Está en adopción Pero en esta ocasión Si fuimos muy cuidadosos Porque ¿Cuánto quieres por él? Ya Eh Sepáramela Yo voy por ahí al rato Ahí te doy el dinero No Este Y la que les decíamos Para Para Filtrar Está esterilizada No 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 me digas eso A huevo A huevo Porque era un perro Quiero entender que el boxer Es muy comercial Si Ok No sabía Si 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 Los perros Perros chatos Si Este Y la Se la dimos a un A un conocido De mi esposa Que él tuvo un accidente Hace muchos años Y se fracturó la columna Pobre Pero este Afortunadamente Tanto sobrevivió Como que puede caminar Y todo Pero la utiliza De terapia Para caminata Pero ahí te va el detalle Esta perrita Si no conocía a alguien Le gruñía Y Pues Haz de cuenta Que ya la fuimos a dejar Y pues Con el todo Pesar de nuestro corazón Pues se la íbamos a dar A este chavo Y empezó a gruñir Y dice mi esposa No Espérate Vamos a caminar juntos Y de repente Ya todo el acorde Y te la vas a llevar Y no va a haber ningún problema Y así pasó Fuimos caminando juntos Y le pasamos La correa A él Y nos vemos Y se fueron caminando Y mira Y a gusto Y nos mandó fotos Se fue a vivir A la Ciudad de México Y se la llevó Y está Contenta Contentísima Y a él le sirvió mucho Si es que a lo mejor Quiero pensar Que una cosa Que me estás abandonando Y otra vez como que Ah Me estás Pasando la estafeta A tu camarada No hay pedo Y ya Como que Ah bueno Pues esta perrita Tiene una misión Que se ayudara Con la terapia A este caballero Y pues todo muy bien Quedó buenas manos Muy buenas manos Si ha pasado Que Pues te duele Dejar a un perrito Porque a final de cuentas Te encariñas Al menos Me encariño Muy fácil Y este Pero los perritos Que hemos dado En adopción Han quedado en buenas manos A excepción De una ocasión Que tuvimos que ir por él Otra vez De veras Si Porque si lo Lo maltrataban No le cuidaban De hecho Le empezó a salir Una infección En la piel Al pobre perrito Lo hemos quitado por él Y otra vez lo alivianamos Y ya lo vimos en adopción A otras personas Mira A todas Super bien Que bueno compadre Nos vamos compadre Nos vamos Fíjate Oye que loco Se fue rápido Se fue rápido Te fuimos platicando De los nombres Oye Hay que anunciar Si Esta semana El lunes Anunciamos Que tenemos El show de par de veces Estuvimos Este viernes pasado Allí en Sabina Si algo En Casidalgo Gracias a la gente Y esperamos Volver pronto Y este próximo Treinta de septiembre Estaremos en León Guanajuato En La Palomilla La Palomilla Vamos haciendo Más Anunciando más fechas Que ya están saliendo En diferentes ciudades La neta Muchas gracias Es que si están A ver A ver Estoy bien Es el Wingam Si Es Wingman Wingman Se llama La Casa La Casita Comedy Está patrocinando El Wingam Este viernes De octubre Par de veces En Avenida Hidalgo Número 79 En el centro De Tepatitlán De Morelos Jalisco El teléfono De este bar Es Tres setenta y ocho Ciento veinticuatro Siete nueve Cinco cinco Repito Tres siete ocho Uno dos cuatro Siete nueve Cinco cinco Es La Casita Comedy Ahí estaremos El próximo seis de octubre Ahí en Tepatitlán Y el siete de octubre En La Casa De Oscar Burgos De Guadalajara Para que vean El show de par de veces Nos acompaña Carlos Aucedo Y Papagoso Para que vayan a vernos Y compren los boletos Con tiempo para este show Así es Y los esperamos Para divertirnos juntos Para pasar la chingón Y veintinueve de noviembre Nos sacan de pasar de fecha Veintinueve de noviembre En Zagar De Cumbres ¿Estoy bien? Sí Es este El Zagar De Cumbres Miércoles Es un miércoles Miércoles Veintinueve de noviembre En el Zagar De Cumbres Ahí estaremos El show Par de veces A ver A ver Nos lo pasaron Nos lo pasaron Ayer Por eso estamos Como que Miércoles Veintinueve de noviembre Par de veces A Zagar Comedy De bar De Cumbres Ok Ahí estaremos Veintinueve de noviembre Ya para que hagan Una preposada Y ahí nos festejamos Así es Y obviamente La gente que quiera Tener una posada De par de veces Se pueden comunicar Tanto a tu Instagram A mi Instagram Ahí con mensaje directo Para cotizarles El precio del show Para las posadas Puede ser en Monterrey O en cualquier parte De la República Mexicana Así es Para que se vayan Preparando con tiempo Así es Arroba Moroco Palacios Y me pueden seguir En todas mis redes Este A excepción de YouTube Que es Moroco Palacios Oficial Perfectamente comparto Gracias Nos vemos El siguiente domingo Aquí en Par de veces Cuídense mucho Gracias al cucarachón Saludos también Y cuídense Y esto hasta siempre